Amazfit GTS 2 Mini y Huawei Watch Fit, ambas en versiones de 2022. Yo soy Manu y estamos a ver por reviews, y os traigo una comparativa con los mejores relojes por debajo de 100€. Amazfit y Huawei han decidido lanzar una nueva versión de sus relojes más vendidos en 2021, y que además son las dos mejores alternativas por debajo de 100€, así que como os podéis imaginar era prácticamente obligatorio que os trajera esta comparativa. Lo cierto es que ambos relojes ofrecen propuestas casi idénticas, a nivel de diseño, de precio, de hardware e incluso de funciones, pero dentro de todas estas similitudes hay una serie de diferencias que van a hacer decantaros por un modelo o por otro. El objetivo de este vídeo va a ser precisamente este, que vosotros tengáis claro cuál es la mejor opción para vosotros, ya sea la Amazfit GTS 2 Mini o el Huawei Watch Fit Neo. Quedáos hasta el final del vídeo para conocerlos a fondo. Voy a empezar con el diseño, lo cierto es que ambos siguen una línea estética bastante parecida, pero cada uno de ellos tiene su toque especial. Empezando con el GTS 2 Mini, estamos ante un otro coche en miniatura, contando con 40mm de diagonal. Apuesta por un formato cuadrado que tiene los bordes redondeados y además una marcada curvatura, contando con un frontal bien aprovechado y con un chasis de alación de aluminio y plástico. Está disponible en cuatro opciones de color y utiliza correas de 20mm. En cuanto al reloj de Huawei, estamos ante una pulsera inteligente sobredimensionada, apostando por un formato rectangular que tiene los bordes redondeados y con una curvatura muy marcada que se adapta muy bien a la muñeca. Su chasis también está alación de aluminio y plástico, contando con un frontal muy limpio y que está muy bien aprovechado, y está disponible en tres opciones de color. Tenemos también unas correas de silicona pero que son propietarias y también viene con resistencia al agua a 5 ATM. Como siempre escoger entre un diseño u otro es algo completamente subjetivo, a mi personalmente me gusta más el reloj de Amazfit pero a los usuarios que prefieren el reloj de Huawei, así que en este punto hay un claro empate. Hecho el repaso al diseño en mi vida central en las pantallas, ambas son AMOLED y tienen muy buena calidad, pero también tenemos algunas diferencias. El reloj de Amazfit viene con un panel en formato cuadrado, un panel AMOLED de 1,55 pulgadas con una resolución de 354 x 306 píxeles. El panel es bastante bueno, cuenta con una gran nitidez, colores muy vivos y un nivel de brillo bastante alto de 450 nits. A priori esta va a ser la principal ventaja respecto al reloj de Huawei, tiene un poco más de brillo que se ve mejor en exteriores. Y dicho esto, también viene con regulación automática y con Always On Display. En cuanto al panel de Huawei estamos ante un panel más rectangular y un poco más grande, es un panel AMOLED de 1,64 pulgadas y con una resolución de 280 x 456 píxeles. Al igual que el panel de Amazfit estamos ante un panel muy vistoso, que cuenta con una excelente nitidez y colores bastante vivos. Su nivel de brillo, como he dicho, es ligeramente inferior, pero igualmente se ve bastante bien en exteriores. Y dicho esto, también viene con regulación automática y con Always On Display. En el cómputo global os puedo decir que hay un empate entre ambos. Mientras que el panel de Amazfit es un poco más luminoso, el panel de Huawei es un poco más grande y un poco más nitido, así que en mi opinión habría un empate entre ambos. Continua con la conectividad y aquí no hay mucho que decir, vienen con lo justo y con lo necesario. En el reloj de Amazfit tenemos Bluetooth 5.1 compatible con Android y con iOS, y absolutamente nada más. No tenemos NFC, ni tampoco wifi, ni la opción de enlazar dispositivos. En el reloj de Huawei vamos a tener exactamente la misma experiencia, viene con Bluetooth 5.1 compatible con Android y con iOS, y tampoco vamos a tener NFC, ni wifi, ni la opción de enlazar dispositivos. De nuevo estamos ante un empate entre ambos, son dos equipos muy sencillos en este apartado. Voy ahora con el apartado más importante, la interfaz funciones y el apartado deportivo. En general os puedo decir que son relojes bastante completos y prácticamente idénticos, pero de nuevo tenemos algunas diferencias. Empezando con Amazfit, tenemos la interfaz clásica de la marca, la cual presentaba el año pasado antes de cambiar a C-Poes. Estamos ante un sistema que nos va a mostrar todas las funciones en listado vertical, y contando con un montón de añadidos y un montón de widgets. A nivel de funciones y experiencia, está completamente enfocado al apartado deportivo, y pese a ser un reloj bastante sencillo, viene muy muy completo. Vamos a tener 68 actividades deportivas con la acción de personalizarlas. Sensores de precisión de ritmo cardíacriose, género en sangre, y GPS para entrenamiento en exteriores. Tenemos además añadidos como las mediciones de respiración y estrés, mediciones de sueño e incluso la interfaz PAI. Y ya dejando de lado el enfoque deportivo, tenemos algunos añadidos extra, un montón de opciones de personalización con enfermedad de todo tipo, notificaciones que nos muestran los emoticonos, lista de tareas, cronometrio temporizador, el reproductor de música e incluso brújula. Y finalmente, como una gran diferencia con el reloj de Huawei, vamos a tener un micrófono para utilizar el asistente de voz Alexa. Vamos a poder hacer nuestra consulta directamente en el reloj. En cuanto al reloj de Huawei, vamos a tener una experiencia prácticamente idéntica, pero en este caso apuesta por la entefaz clasiva que presenta Huawei. Esta también nos viene con iconos enlistados y con un montón de widgets. Como ya era de esperar, tenemos un enfoque deportivo como apartado principal. Viene con más de 100 actividades deportivas con la opción de personalizarlas. Tenemos sensores de precisión de ritmo cardíaco y oxígeno en sangre, y también GPS para entrenamiento en exteriores. En este caso y como añadido diferencial, vamos a tener rutinas de entrenamiento y una guía de entrenamiento con ejercicios, dos apartados que solo he visto en este reloj inteligente. Y ya repasado el enfoque deportivo, vamos a tener los típicos añadidos. Tenemos el reproductor de música, la alarma, el cronometro y el temporizador, y por supuesto infinidad de opciones de personalización con enfermedad de todo tipo, y además con notificaciones que en este caso no vienen en emoticonos. De nuevo, y pese a las diferencias entre ambos dispositivos, os puedo decir que hay un empate entre ellos. Tanto a nivel de funciones como a nivel deportivo nos ofrece una experiencia prácticamente idéntica, siempre teniendo en cuenta que cada uno de ellos nos presenta pequeños detalles. Y precisamente es en el apartado deportivo donde estamos igualados. He estado haciendo pruebas de todo tipo durante esta semana, y si os fijáis en los resultados deportivos, son prácticamente idénticos entre ambos. Tenemos un posicionamiento rápido de GPS y un trazado casi idéntico, y todas las métricas a nivel estadística son prácticamente calcadas. Una de las diferencias más marcadas entre ambos está en el software que utilizan. Utilizan aplicaciones que son completamente diferentes. El reloj de Amazfit utiliza la clásica aplicación DC, que es la que utilizan todos los dispositivos de la marca. Estamos ante una aplicación muy intuitiva, tenemos la página de inicio donde vamos a tener todos los registros y datos deportivos, el apartado disfruta para configuración, y finalmente el apartado de perfil, donde vamos a poder gestionar todos los dispositivos del reloj. En el caso de Huawei vamos a tener la aplicación Salud, y la experiencia es bastante parecida. Tenemos Salud donde vamos a poder ver registros de la actividad diaria, el ejercicio para iniciar las actividades desde el teléfono, el dispositivo para configurar el reloj, y finalmente el perfil con todos los datos personales. En resumen os puedo decir que hay un empate entre ambos, escoger entre un software u otro va a depender de una elección personal. Y voy a terminar la comparativa con uno de los puntos clave como es la autonomía, y de nuevo y siguiendo la tónica del vídeo son realmente parecidos. El reloj de Amazfit viene con una batería interna de 220 mAh, y con mi uso personal me ha aportado 8 días de uso continuado. Para que tengáis como referencia mi uso, este es con la pantalla con brillo automático, la medición del ritmo cardíaco continua, todas las notificaciones activadas, juego de entrenamientos semanales y dos usos de GPS. En el caso del reloj de Huawei no he encontrado información sobre la batería interna, pero con el mismo tipo de uso me ha aportado 9 días de uso continuado, y utilizando el Western Display se queda en 6 días. En este punto sí que está bastante claro, el reloj de Huawei está ligeramente por encima. Y hasta aquí la comparativa entre los dos mejores relojes inteligentes baratos, las dos reediciones que han lanzado las marcas para competir por debajo de 100€. Puedo decir que esta comparativa ha estado más empatada que nunca, tanto el reloj de Amazfit como el de Huawei nos ofrece una apuesta prácticamente idéntica, y que tampoco va a desentonar en prácticamente ningún punto. Tenemos un buen diseño, una buena pantalla, un buen apartado deportivo y de funciones, y una excelente autonomía. Escoger entre uno u otro va a depender de pequeños detalles o de preferencias personales, pero lo que está claro es que no vais a equivocar con ninguno. Yo personalmente me quedaría con el reloj de Amazfit, tanto a nivel de pantalla como de software, son más de mi preferencia. ¿Con cuál os quedáis vosotros? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Y yo me despido ya por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así, os animo a que le deis like si aquí vais a mi canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!